1 Sí, dígame Sí En ese momento estoy dormido Yo le di un mensaje Yo le di un mensaje Si En ese momento estoy dormido Sí. Vale, vale. Hasta luego. ¿Qué te pasa? Eso te pasa por hacer caso de tu representante, que tanto usa los puños, de vez en cuando tienes que usar la vanguera. Me da la exoputa madre, ese representante va a chacar todo por un culo rápido, porque eso es imposible, vos ahora tienes que tener sexo de vez en cuando, porque si no te embrutece y no te deja vocear la mente. Por cierto, he estado hablando con tu manager y me ha dicho que te despierte, que te tienes que ir a Sevilla a la inauguración de un pub. Pues luego lo haremos, lo haremos. Es el pub de un amigo y le tienes que dar promoción. Y te haré encantado. He pensado que como he estado siete años en el Tíbet, me gustaría acompañarte a Sevilla, que tengo ahí a mi hermano. Yo en esa pinta no le voy a dar ningún lado contigo, que tú te vas a dar autobús y yo me voy a dar, para eso yo es que no me lo aguanto. ¿Vale? Venga, vámonos.